La directora de la Cámara de Comercio de Buenaventura ha manifestado su preocupación ante la falta de competitividad del puerto ha indicado además que esto se debe a la falta de profundización de la bahía, el canal de acceso a Buenaventura La contratación para el dragado del canal de acceso a la bahía interna de Buenaventura tenía que ser firmada el pasado 15 de junio sin embargo ese proceso no se ha desarrollado por lo que para el sector portuario la situación ha sido tema de alta preocupación Se cumplió nuevamente el mismo presidente de la república, nosotros si requerimos ese canal porque en el 2015 nosotros estaremos fuera de competitividad y necesitamos respuesta del ministro de transporte, respuesta del presidente de la república que nos digan cuando firman el contrato y cuando comience el dragado De acuerdo al presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio en estos momentos del puerto sigue perdiendo competitividad frente a otras zonas portuarias en el país debido a la poca profundidad del canal de acceso A través de la Cámara de Comercio se enviará un documento al ministro de transporte Germán Cardona para que se agilice la firma de ese contrato de vital importancia para el puerto de Buenaventura